Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente Leonel Fernández afirmó que el gobierno de Luis Abinader ha mantenido 45 meses de inflación porque las políticas destinadas a contener las alzas de precios han sido inventos que no han funcionado. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo dijo que cuando la pandemia disparó los precios en lugar de aumentar la producción de alimentos, el gobierno de Luis Abinader incrementó las importaciones con financiamiento público y libres de pago de aranceles. Fernández sostuvo que lo correcto era aumentar la producción para ampliar la oferta de alimentos de manera que se lograra bajar los precios. Gracias amigos por la noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.